Hola, soy Dani Vídeo y os hablo desde 1999, o en este caso desde 2019. Google por fin ha presentado su consola, que ya sabíamos bastante de qué era. Se había filtrado al mando, sabíamos que iba a ser algo por streaming. Lo de streaming lo sabíamos desde hace años. Tengo por aquí una noticia de hace un montón de tiempo, en el que ya hablábamos de Yeti, la posible consola de Microsoft, y bueno, no viene por sorpresa. Lo único que yo voy a comentar aquí, lo que han dicho, lo que no han dicho, y lo que creo que puede pasar, que son tres cosas bastante diferentes. En cuanto a lo que han dicho, que la mayoría ya digo, como lo decíamos, sí que hay cosas que no sabíamos, y no sabíamos cómo iba a ser este streaming, aunque presumiblemente creíamos que sería de mucha calidad, pero no sabíamos estas opciones nuevas que va a traer. Vamos a empezar. Primero se ha dicho que va a tener unos gráficos 4K y 60 FPS. Esto ya se medio intuía, ¿no? Ya se medio intuía que al menos iba a ser más de 1080 que iban a darnos, pero bueno, está bien que lo confirmen. Han dicho también que lo que sería la unidad que íbamos a tener como cada usuario, o como a nuestro servicio, iba a ser la combinación de potencia de la PS4 Pro y de la Xbox One X, bueno, un poco más, de 10, no sé qué teraflops, y la suma de las otras dos se daba 10 con poco. ¿Vale? Un poco, también han dicho, o han intuido de que en el caso de que esta tecnología quedarse corta, siempre está la posibilidad de actualizarse en el futuro, porque no va a haber consola. La frase que han dicho es Stadia, que es como se llama... A nadie le suena esto como Stevia, ¿vale? Se escribe Stadia, pero hace tanto rato Stadia, Stadia, yo decía, ¿qué quieres? ¿Azúcar o Stadia? O sea, es que es una cosa... Pero bueno, dicen que no, la frase era que Stadia no era una caja, sino que era una plataforma digital, de las que ya os hablo en este vídeo, ¿vale? De qué posibilidades podían haber de plataformas digitales, de que se meta una plataforma aquí y allí, todo esto. ¿Vale? El tema de... Eso, de que se puede jugar en todas las plataformas, es decir, PC, tablet, móvil, tele... Y me parece que... Bueno, han mostrado dos PCs, o sea, en la demo lo que han hecho es un tío, se ponía a jugar a un juego y lo que está bien es que es inmediato, ¿vale? Se ponía a jugar a un juego en un portatil, que con apenas prestaciones, a las es inscrito Odyssey, ¿vale? Y le daba a jugar y ya, desde el momento, uno estaba jugando, ¿vale? Nada de barras de load. Yo creo que esto ha sido un poco tendencioso, porque no se ha visto el press star. ¿Vale? O sea, el Assassin's Creed Odyssey, en especial, tiene unos loadings infinitos. A mí me hubiese gustado ver que hubiese usado viaje rápido, o que lo hubiese dado a cargar partida, a ver cuánto tardaba ese loading, ¿vale? A ver si había algún tipo de mejora, pero bueno. Ellos asumen que cuando tú dejas de jugar, el juego se queda como en stand-by, como en el móvil, cuando le das al botón de bloqueo, y cuando retomas, sigue desde esa state, ¿vale? Desde esa state, ¿vale? O sea, que desde esa state, entonces, bueno, lo que ha hecho ha sido cambiar a un ordenador más potente, me parece que era, le daba al mando, y el juego seguía desde el punto exacto. Cambiaba a una tablet y seguía desde el punto exacto. Cambiaba a un móvil, seguía desde el punto exacto. No ha sido este orden, pero bueno. Al final cambiaba una tele grande y seguía desde el mismo punto en el que lo había dejado en el último dispositivo, ¿vale? Iba cambiando de dispositivos. Y esto, bueno, se ha visto un programa muy, muy bien optimizado en ese sentido. Si hablamos, por ejemplo, del PlayStation Now, que lo tengo analizado aquí, ¿vale? El PlayStation Now era un desastre en ese sentido, porque tú le dabas a un juego y empezaba que si lo adding del juego, estamos preparando tu juego, ¿sabes? Una frase ahí como, estamos preparando tu juego. ¿Para qué? O sea, ¿por cómo, cómo? ¿Qué tienes que hacer para prepararme el juego? Dame ya Play. Y luego te iniciaba el juego, pues, a ritmo de Play 3. Si el juego en la Play 3 tardaba en cargar X, no probé jugar al mismo juego. Quitarlo y ponerlo no probé. No probé a ver si la PlayStation Now te dejaba este stand-by, ¿vale? Pero sí que al quitar, al cambiar de juego, sí que no lo hacía. Al cambiar de un juego a otro, volvías al primero, tenías que volver a hacer el press star y todo esto. Esto seguro. No sé cómo será aquí al cambiar de juego. No sé si ahora esto os lo ha dicho. Vale, nos han presentado ideas nuevas como el botón de jugar al juego del que hablan. Es decir, tiene una integridad absoluta con YouTube. Y yo creo que esto es como... En general, la conferencia me ha parecido que tiene un poco de maldad. Vamos a ver esta maldad por dónde va, porque va por aquí, por YouTube. El botón, es decir, yo aquí os podría hablar de un juego que está en Stevia, ¿vale? Y en el vídeo podría aparecer el botón de jugar al juego. Le daríais a jugar y ya el juego se os encendería, ¿vale? Un juego que estuviese disponible en esta plataforma. Y en el ejemplo, por ejemplo, The Assassin. Es decir, que el día que me lo consiga pasar, dentro de 70 años, ¿vale? Os haré aquí el análisis y al final del análisis, o al lado, también salía, ponía Play Game. Y tú le das y juegas al juego del que yo te he hablado. Con todo el IP sales del vídeo y... Esto me parece práctico, ¿vale? Realmente me parece práctico. Me parece, pues, el darle al usuario ese paso, ¿no? Porque no tenéis que esperaros a ir a la tienda, no tenéis que esperaros a que baje de precio. Porque lo tienes ahí a un clic y encima se reproduce en el propio Chrome, en el propio navegador. Y cualquier aparato han dicho que tenga Chrome, pues ya tiene esto. Es como si fuese el navegador la Store, ¿no? Ha dicho Internet, es tu Store, es lo que decían. Porque tú puedes compartir links, ¿eh? Del juego que le das al link y se te abre el juego. Supongo que habrá que tener una suscripción activa. Si no la tienes, te saldrá pagalón. Que de esto hablaremos al final. El tema de las cosas que yo creo que van a pasar y de las que no han dicho. Otro botón también está en YouTube de jugar con el YouTuber. Es decir, que de los directos que yo os he hecho algunas veces, pues del Resi o de cualquier juego que tenga en esta plataforma, en Stadia. Pues estoy en la plena partida y existirá un botón de unirse a partida. De que me estaréis viendo y me diréis, hostia, quiero jugar. ¡Pum! Y entraréis. Claro, esto lo que hace es ampliar mucho el sector. Porque las veces que yo he jugado un juego, yo tengo, pues eso, pocos seguidores para compararme con grandes YouTubers, ¿no? Entonces, muchas veces he jugado solo, ¿no? Sí que jugamos muy bien al SEO Steve's, pero cuando jugamos al Red Dead no entró nadie, ¿no? Y me estaba planteando hacer un Mario Kart a ver si entraba alguien o no. Pero claro, vamos limitados por la plataforma que tenéis. Yo entiendo que la gente que me ve, me ve de todas las plataformas. Y lo hemos comentado muchas veces. Hay PCeros, hay de Nintendo, hay de Xbox, de Play. Porque comento juegos mayormente multis y, bueno, algunos exclusivos también. Entonces, claro, dependemos de esto. De que un juego que yo os quiera enseñar o que quiera jugar en directo lo tengáis o no. Y tengáis la plataforma. Sin embargo, aquí, con esto, ya no se depende tanto. O sea, casi todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo deberíamos tener acceso a esto, ¿no? Porque además han dicho que va a funcionar con dispositivos que ya tienes y con mandos que ya tienes. O sea, si tú quieres usar ratón y teclado, pues ratón y teclado. Si tú quieres usar mando, pues los que ya tienes. Aunque han sacado ellos un mando propio con unos botones de más para unos servicios que ahora comentaré. Pero bueno, está bien porque no tienes que comprar hardware, ¿vale? Esto es la premisa principal. Ellos decían que ellos están ya en todos los hardwares, que no tienes que comprar un hardware, ¿vale? Vamos a otra de las opciones nuevas, el compartir state. ¿Vale? Compartir ese save state que tienen los emuladores. Recordemos que los emuladores, aparte de guardar partida normal, tienen el típico F5, F7, ¿vale? Que sería un save state exacto de la partida. A lo mejor tienes a Mario saltando y en el aire, ¡pum! Y cuando le das a cargar, cae del aire. ¿Vale? Pues han hecho un botón en su mando, que supongo que estará disponible para los demás mandos por menús o alguna cosa. Que esto sería de la plataforma, que es el share state, compartir estado. Y es compartir ese punto exacto de la partida. Imagínate, ha salido un youtuber hablando, me parece. Imagínate que estás en un momento en el que te viene un zombie y te está mordiendo, no sé qué. Y compartes este estado para que todo el mundo pueda darle a jugar en ese momento exacto y continuar tu partida desde ahí o replicar lo que tú has hecho. ¿Vale? Pueden darse casos interesantes, ¿no? Partidas en los que a lo mejor hayan, yo que sé, por ejemplo, en un dead racing, una situación con muchos zombies, que tengas pocas balas o lo que sea. Y compartas un zombie state en plan, a ver quién se lo pasa. ¿Vale? Puede ser muy interesante, es un concepto nuevo este de compartir states. Porque de hecho las partidas guardadas son como un puto tabú en las consolas actuales. O sea, sí que teníamos antes las memorias que podíamos pasar la partida una persona a otra, pero es que ahora como están unidos a los logros, que son el puto cáncer, la gente está, no, 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 no podemos pasar partidas, no las metas a un pendrive, no las puedes abrir con otro usuario, no las puedes, uff, en Nintendo no las puedes tocar de ninguna manera. Sin embargo, esto abre esta mierda que tenemos ahora. Tenemos un botón de ayuda también, un botón de ayuda que parece una especie de Siri o Cortana o algo así, quien nos ayuda en un juego. Han puesto el ejemplo del Tomb Raider, que está en el medio de una tumba y pone, oye, ¿cómo se pasa esta tumba? Y se te abre una pantalla adentro, en pequeñito, de YouTube, un resultado que ha encontrado de YouTube de cómo se pasa ese trozo. Claro, esto... Se encuentra el clip. Se encuentra el clip. Dice que, claro, que no tienes que disponer de otro dispositivo, de otra pantalla, salir del juego sin interrupciones. Esta es la idea, ¿no? Pero, claro, si tú de alguna manera lo que haces es... A ver que pongamos aquí, que vergullos... Si, si... Claro, si tú buscas un vídeo y el YouTuber al principio se pone de palique, como muchas veces pasa, buscas un vídeo de una guía y empieza a palique el tío, papapapá, saliendo él, o... Vamos, que no te sale la solución. Pues es una mierda. No sé hasta qué punto podrás echar para adelante y para atrás. No sé, no sé. No está del todo claro esto de la ayuda. De hecho, esa es la opción que a mí menos me vale. Lo demás está muy bien. Compartir state, lo de que estés en un directo y entre la gente, lo de que cuando hablas de un juego lo puedan jugar... Yo eso lo veo muy bien. Yo eso lo veo muy bien, pero lo de ayuda... Bueno, no es que lo vea mal. No lo veo tan útil. Han sacado también a la creadora del Assassin's Creed, que ha salido aquí diciendo que va a ser la directora del estudio First Party de Google para tener juegos exclusivos. Porque, claro, desde el momento de la conferencia se le han mostrado un Assassin's, un Doom, y la del Rime ha salido... ¡Ah, Rime! Claro, tenía toda la pinta de que de momento iba a ser una especie de Steam, ¿no? De plataforma multiplataforma, y que no iba a tener juegos exclusivos. Y, claro, esto es como lo que llama. Aunque, a lo largo de esta generación hemos descubierto que los exclusivos no son una baza absoluta para dominar la generación o para tener ventas. Ya no hablemos en concepto de dominar la generación porque es posible que con esto cambie la tontería. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en los 90 estaba claro, ¿no? En tanto Nintendo como Playstation dominaron el mercado porque tuvieron unos juegos exclusivos que hacían que la gente comprase su plataforma. ¿Vale? Que sí, Metal Gear, Final Fantasy, Final Fight, cosas así. Entonces, esto se ha mantenido durante varias generaciones, pero en esta generación hemos visto como Playstation 4 vendía sin exclusivos. Ahora me diréis, ¡Ah, pero está en un charte del Horizon Zero Dawn! ¡Ah, sí, ahora! ¡Ah, ahora! ¡Final de generación! Pero los dos primeros años, los exclusivos que tenían eran una mierda, por un lado, y no se vendían tampoco. ¿Vale? Lo que se vendía era, pues, el Witcher y los juegos multiplataformas y refritos de la anterior generación. Era lo que iba vendiendo. Es decir, que hemos visto que los exclusivos no son tan necesarios para las ventas iniciales de una plataforma. Sino que es más, en este caso, Sony triunfó por demérito de las demás. Entonces, es más importante una buena publicidad saber que un juego importante, third party, está en tu plataforma. Porque esto es de lo que se ha encargado Sony. Salía el Dragon Ball FighterZ y la publicidad ponía en Playstation. Que en las demás también sale, pero en la publicidad veías en Playstation. Sabía la gente que en tu plataforma salía y, por lo tanto, la usaba. Entonces, los temas exclusivos, pese a que han metido ahí la patita con un estudio. Microsoft, como hemos dicho otras veces, tiene 13. No lo veo tan, 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 tan. Lo que no han dicho. Vamos a pasar a lo que no han dicho. Aquí tengo apuntado de SEGA ni flores. Porque se rumoreaba que estaban entratados con SEGA para que SEGA les cediese licencias de juegos que tenían aparcados. Mira, a mí esto me sonaba tan a fantasía, pero tan a fantasía. Ni siquiera cuando han puesto la lista de partners que hace siempre de mirar a todas las compañías que nos apoyan. No ha salido SEGA. Vale, me sonaba tan a fantasía y tan falso que ya... Lo primero que pensé es, sí, sí. Os van a poner los juegos de la Mega Drive, como en el SEGA Forever. Es que me lo veo venir. Saldrá el Stevia este y dirán... Juegos de Mega Drive. Todos, los que hay en todos los sitios. Que ya tenemos en todos los sitios y que no queremos volver a jugar ahí. Claro, lo suyo sería, pues eso. Pues un nuevo Knights, un nuevo Daytona, un nuevo Street for Rage, un nuevo Burning Rangers, un Signing Force. No, esto. Bueno, no, esto no. Es que no han dicho nada. O sea, que SEGA nada. Modelo negocio. Cosas que no han dicho tan bien. Bien, no han dicho el precio. Sí han dicho 2019. Han dicho, va a salir en 2019, lo vais a tener este año. Para hacer competencia al nefasto PlayStation Now. Que aquí está el análisis del PlayStation Now. No sé si ya he dicho antes que aquí había un análisis de PlayStation Now, pero lo vuelvo a decir. Y esto me preocupa mucho. No han dicho el modelo negocio porque no sabemos si va a ser a base de cuotas o a base de pagar por contenido. Yo creo que... A ver. Todo el mundo presupone que van a ser cuotas. Pero yo creo que existen tres caminos. Que puede tomar cualquiera de ellos. El mejor camino, que yo creo, sería el de una cuota y catálogo abierto. Tipo Netflix. ¿Vale? No tipo Game Pass. Porque el Game Pass no es catálogo abierto. ¿Vale? Game Pass es un catálogo reducido de todos los juegos que hay en Xbox. ¿Vale? Esto sería modelo bolsa de juegos. Y pagas aparte los juegos que tú quieras nuevos. ¿Vale? Entonces, el primer modelo sería unos 10, 15 euros. Una cuota baja para tener acceso a todo el catálogo. Incluidas novedades. Esto es lo que para mí vale la pena. El segundo modelo, que es el que no me gusta tanto, serían varios niveles de cuotas. Es decir, ¿vosotros habéis visto alguna vez a Google cobrar directamente al usuario por su servicio? Esto a mí me parece raro. Vamos a ver en cuánto me parece raro. O sea, fijaos los servicios de Google. Google, el buscador es gratis. Dicéis, es obvio. Bueno, pero en su día no era tan obvio. Habían buscadores de pago. El mail es gratis. Dicéis, es obvio. Pero en su día habían mails de pago. ¿Vale? El servicio de mapas es gratis. ¿Youtube, antes de existir? ¿Creíais que sería posible un servicio de vídeos ilimitado? En YouTube no hay límite de capacidad de vídeos. Si yo subo todos los días 24 horas de vídeos, no me penaliza. Ni me dice, hey, te estás pasando. O si un día en lugar de subir 24 horas de vídeos subo 200, tampoco me penaliza. O sea, penaliza si no es contenido tuyo. Pero a ti no te penaliza por subir de más. Que esto siempre ha estado, ¿no? En todos los servicios es en plan, no, menos gigas, menos gigas, te estás pasando. Pero aquí es como infinito. Realmente da la sensación de ser ilimitado en YouTube. Es gratis. Tanto para el que lo vee, como para el que lo sube. Así que es verdad que en todos estos modelos gratuitos han sacado un modelo de negocio de publicidad. ¿Vale? De cobrar por la publicidad y cosas así. Yo no veo que esta plataforma este día se pueda sostener con publicidad. Pero sí que veo que si de haber varias cuotas... Tuviésemos una especie de usuario básico que no paga. Y que el nivel de juegos al que puede jugar es un nivel de juegos broza. ¿Vale? El nivel de juegos tipo móvil, tipo Android. Juegos free to play. Y que luego, si tú quieres jugar a juegos mejores, entonces ya pagues una cuota de 10-15 euros y tengas una bolsa de juegos antiguos. ¿Vale? Ya no malos brozas y de cualquier... No, no. Antiguos. En plan, juegos del año pasado hacia atrás. Una selección de 100-200. Que si el Assassin's Creed, el anterior para atrás. Los más FCA antiguos. Los crisis antiguos. ¿Vale? Me explico. Y que luego hubiese una cuota superior. ¿Vale? Es decir, 3 niveles de usuario. La base, la media, la superior. Que la superior sí te dejase jugar a las novedades. Y esta cuota, en lugar de valer 10-15 euros, nos valga 30 o 60. ¿Vale? No. Precios, me los estoy inventando un poco. 60 me parece exagerado para una cuota. Pero 30 sí es posible. O al menos escalonarlo. Una parte gratis, como suelen ser los servicios de Google. Google, sí que es verdad que en el Google Drive es el único en el que nos piden para más gigas más dinero. Y es posible que aquí nos digan para unos juegos de mayor calidad o más nuevos, más dinero. Una cuota básica de juegos regularcillos, malos, móvil, lo que sea, como lo queráis llamar. O sea, sin cuota. Una cuota básica para los juegos más o menos que no son novedad. Y una cuota alta para los juegos de novedad. Esto al que no hayan dicho nada me hace pensar de que irán por aquí. Que no irá por el modelo ideal de pagar una cuota única y tenerlo todo abierto. Y luego hay un tercer camino, que es el que menos me gusta. Que era el que tenía el On Life. ¿Vale? On Life tenía una cuota de, no me acuerdo, 10, 20, no sé si eran 15 o 20 euros al mes. En la que tenías una bolsa de juegos. ¿Vale? Es decir, una selección de juegos antiguos una vez más. Y cada juego que no estaba en esta bolsa, tenías que pagarlo aparte. Novedad de 60 euros, etcétera, etcétera. Y el día que ya no pagabas la cuota, no podías jugarlo. ¿Vale? Es decir, la cuota era obligatoria para jugar a los juegos que tú habías comprado. Y además en esta cuota entraban diversos juegos. Que algunos eran porque se habían quedado antiguos, otros, bueno, porque no eran muy buenos. ¿Vale? Y aún así no eran todos. ¿Vale? Y no faltaban solo los nuevos. Faltaban los que les daba la gana. Este es el peor modelo de negocio para mí de los tres. Porque estar pagando a 60 euros un juego que es en streaming, ya es pasarse. ¿Vale? Vamos a pasar a lo que yo me temo. ¿Vale? Ya tenemos lo que han dicho, lo que no han dicho y lo que yo me temo que va a pasar. Vale. Uso de los influencers para promocionar la plataforma. Como ya os he dicho, los exclusivos no son lo más importante para que una plataforma triunfe. Bueno, se ha visto hace poco que el Apex Legend ha triunfado porque han pagado a ciertos youtubers como Ninja, que es un youtuber muy famoso, para que jugase en sus streamings y lo moviese un poco entre su público. Y de esa manera, en tan solo una semana, el juego ha pasado, no sé si a superar Fortnite, pero vamos, no sé si en la primera semana lo superó, pero vamos, que es una clara competencia de un juego que no ha gastado en publicidad. Publicidad real, me refiero más allá de llamar al youtuber y decir, tú eres el que tiene al público, tú diles que jueguen y a ver qué pasa. Vale. Yo me huelo que, a ver, Google es el dueño de YouTube y por lo tanto el jefe de los youtubers. Yo creo que les cuesta muy poco, muy, muy, muy poco darle a los canales con su misma cuenta para hacerte un canal de YouTube necesitas una cuenta de Google. Vale, que supongo que será el mismo login que necesitarás para entrar a esta plataforma. Les cuesta muy poco a los youtubers que tengan canales de más de 100.000 suscriptores, regalarles la cuota. Les cuesta muy poco. Vale, decirles, bueno, a partir de mañana que sale la plataforma, tú como youtuber de más de 100.000 suscriptores vas a tener todo abierto. Todo abierto. Hayamos elegido el modelo que hayamos elegido de los tres que os había dicho, que si las cuotas, que si pagar los juegos, que si tal. Tú como youtuber de más de 100.000 lo vas a tener todo abierto y YouTube no suele empujarte, ¿vale? No suele amenazarte ni suele decir, bueno, Google no suele decirte úsalo, te echamos, no. Te pondrá el caramelo y a lo mejor el algoritmo de Google le da preferencia a quien use esos juegos. Y indirectamente te están obligando, ¿vale? Esto es lo que suelen hacer. Google suele obligarte a hacer cosas dándote prioridad o no en las búsquedas de manera que al final lo acabas haciendo para que te vea más gente. Así que yo me temo que lo que va a pasar es esto. Que todos los youtubers que tengan cierto nivel, evidentemente, ¿por qué digo que tengan 100.000 suscriptores por poner un número? Evidentemente a alguien como yo no se lo van a dar. Porque entonces cualquiera se hace una cuenta, saca unos cuantos suscriptores o incluso empieza a hacerse cuentas raras, ¿vale? Y se empieza a suscribir y le dan gratis el servicio. Esto no va a pasar. Va a tener que ser algo imposible de conseguir por uno mismo, ¿vale? Que un canal triunfe masivamente y por lo tanto tenga un grupo de gente muy grande. Y entonces al analizar un juego que esté en la plataforma, en lugar de analizarlo de Steam o de Play o lo que sea, lo analice de ahí. Y cuando termine de hablar de él, ponga a jugar aquí. Y cuando haga un directo, ponga a jugar con él. Y ya tienes a todos los que ven YouTube usando esa plataforma el día 1. Esto unido a un plazo gratuito de una semana o lo que sea para probarlo con un youtuber y disfrutar. Yo creo que tienen aseguradísima la victoria, ¿vale? En este sentido, ya que ni Microsoft dispone de una red social tan grande, ni Sony dispone de una red social tan grande. Y me llama la atención que Ubisoft colabore aquí. Yo creía que Ubisoft iba a sacar su propia plataforma de streaming. Cuando fueron tan críticos en el E3 diciendo que el streaming que tal e igual, supongo que se referirían a esta plataforma y no a una propia. Igual que el Etonicash, igual Microsoft. Pero bueno, Microsoft si se refería a su plataforma. Es decir, estos canales de publicidad ellos no los poseen y por lo tanto van a estar en inferioridad. Además no va a estar esta opción de jugar a este juego. A menos que por monopolio les obliguen a poner el botón para todas las demás stores. Que esto podría ser. Luego otro tema recurrente es, ¿se acabarán las consolas? ¿Vale? Que tenemos aquí un artículo del Tito Phil que es un poco rebajante de esta ansiedad. ¿Vale? Ni el juego, la nube, ni Xcloud matarán a las consolas. ¿Vale? Se refiere aquí el Tito Phil de que el modelo tradicional de consolas es el modelo Mine. Y que según ellos que no va a ocurrir nada extremo durante 15 años. Ah, no, dice que he estado construyendo y seando durante 15 años. No va a pasar. ¿Vale? Aquí dice también que tener una consola sería como la forma premium de jugar. Y que no van a descender. Yo por mi parte he desarrollado también como una especie de teoría. Y si te pones a mirar sectores similares como por ejemplo el de la música. Spotify lleva mucho tiempo ya. ¿Vale? Y además hay otros servicios como el Apple Music y otros más en los que tú pagas por streaming por la música. ¿Hoy en día se siguen vendiendo discos físicos? Sí. Se siguen vendiendo discos físicos. O sea, no es algo que no ocurra. O sea, puedes ir a una tienda y te puedes comprar estos discos. Y los sigues teniendo como antaño. De hecho hay un repunte de discos de vinilo. ¿Vale? Porque es lo que os digo. Es más calidad. Escuchar en CD tiene más calidad que escuchar en streaming. Escuchar en vinilo. Los expertos románticos, lo que sea, dicen que tiene más calidad que el CD. Y el vinilo tiene ciertos matices, lo que sea. No me meto en esta discusión. Es decir, la gente que lo quiere ver, o sea, que lo quiere escuchar con máxima calidad, lo sigue pudiendo hacer. Siguen existiendo estas tiendas. Entonces, con las películas pasa igual. Tenemos servicios por streaming que te entran la cuota. Pero ciertas películas puedes querer tenerlas porque te gustan mucho. Sigue estando la posibilidad de comprarlas. Entonces en los videojuegos yo creo que va a pasar parecido. La gente que quiera seguir comprando en físico va a poder estar. La gente que quiera comprar en descarga digital va a poder estar. Y la gente que quiera comprar en streaming va a poder estar. De hecho el streaming creo que sustituiría más bien el alquiler. ¿Vale? De los videoclubs. Más que la compra, aunque está claro que la compra va a bajar. Pero yo creo que siempre quedará un modelo premium. La gente que quiera seguramente gastar más dinero. Porque al final escuchar un CD, comprarte discos, el 100% de la música que escuchas cuesta más dinero que escucharla por streaming. ¿Vale? Si siempre vas comprando música cada mes. Supongo por ahí ir a los tiros costará más comprarse juegos cada mes que tirar por streaming. Pero el modelo de negocio existirá porque existe un volumen muy grande de gente que opina que el streaming no es lo mismo que tenerlo. ¿Vale? Que prefiere tener la caja. Ya no sé si tanto por el tema romántico como por el tema de posesión de tener. Porque al final lo otro sigue siendo un alquiler. ¿Conocéis a alguien que solo viese películas de alquiler cuando asistía a los videoclubs? ¿O solo jugase a juegos de alquiler? Es posible que conocéis a alguien pero no era todo el mundo. Así que yo creo que por ahí es por donde van a ir los tiros. Creo que esta es la conclusión que saco de todo. Podéis comentarme lo que queráis. Podéis suscribiros. Podéis darle al like. Podéis compartir este vídeo con la gente que no está informada o que no sepa lo que es. O que no sé qué pasa aquí. ¿Me entiendes? Y nos vemos en el Futuramen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!